Música Que tal a todos, es un gusto saludarles de nuevo Les habla Ligloni y les doy la bienvenida a un tutorial mas de Lightroom 5 serie 5 Módulo web Estamos viendo nuestro tutorial número 19 Del capítulo 3, salida, ajuste de carga Y vamos a ver las galerías HTML, su carga Me encuentro en el módulo del libro Y como siempre es para mostrarles que es muy sencillo ir a nuestro trabajo web Me voy a colecciones Aquí está el de Hacienda Y tan sencillo como hacer, clic y estamos en la web y ya estamos aquí En nuestro tutorial anterior vimos como podemos exportar nuestra galería a un folder Y ese folder, ponerlo en un USB, ponerlo en un disco, lo que nosotros querramos Para las personas que no comprenden lo que estoy diciendo Porque es primera vez que entran al canal y a este tutorial Les invito a ver los tutoriales anteriores O mejor Que se suscriban al canal Para que siempre Les llegue todo el material que día a día se está subiendo en el canal El canal y la suscripción son gratuitos Y pueden hacer uso de todos los tutoriales que se encuentran ahí Las personas que no están suscritas Por favor háganle clic al botón que está saliendo en estos momentos Para que gocen de todos los beneficios del canal de Likloni Muchas gracias y son bienvenidos Las personas que están suscritas Disculpen esta pausa como siempre les digo Pero es necesario que las personas se suscriban Para que tengan acceso a todo el material Muy bien, vamos a continuar Y vámonos ahora a los ajustes de carga Y el tema que vamos a ver es las galerías HTML La carga Entonces abrimos esto de aquí Y acuérdense que hablamos del servidor FTP Vimos en nuestros primeros tutoriales Que es el servidor que tenga FTP Para que sirve Porque cuando contratamos un sitio web Que nos de el servicio Porque debemos buscar que tenga FTP Si no tiene FTP Es imposible hacer lo que vamos a hacer ahora Como podrán ver Aquí tengo yo lo que es el servidor FTP Y si quiero yo mandarlo Por ejemplo acá lo tengo en galería Y podríamos editarlo Al editarlo Nos aparece este recuadro Ajustes preestablecidos Ya lo tengo en galería Mi servidor es este FTP Byhost18.com Como les platiqué desde un inicio Los hosting que nos proporciona nuestro sitio web Nos dan este tipo de información También el nombre de usuario Nos da el nombre de usuario Y dependiendo de que si lo pagan O es gratuito Pues si en este caso es gratuito Pues nos pone Cuál es el nombre de usuario Y ponemos nuestra contraseña En caso de que ustedes paguen por él Pues ya hay más condiciones En las cuales ustedes pueden poner el nombre O como ustedes decidan Cómo quieren que se llame el sitio La ruta del servidor Pues es galerías Esto que acaban de ver Yo ya lo hice Ya lo subí Ya está en mi galería De este sitio web Gratuito Y ya se los voy a mostrar ahora Para que ustedes vean Se llena todo esto Con todos los datos Como les estoy comentando Y si tienen duda Trabajan en una empresa Hablen al de sistemas En su trabajo Y él les podrá explicar Todos estos datos En caso de que no trabajen En una empresa Y no tengan un jefe de sistemas O lo están haciendo individualmente Les aconsejo que hablen Con la persona O la empresa Que les está dando El servicio de hosting Al tener el servicio de hosting Ustedes les van a decir Cuál es mi FTP Cuál es el servidor Cuál es mi nombre de usuario Y ellos les van a dar Todos estos datos Entonces vamos a poner Cancelar Para que yo les pueda mostrar Lo que ya hice Voy a tratar De explicárselo Con partes Yo lo puse En una subcarpeta Como podrán ver Que se llama Galería Por tanto Cuando yo doy Esta dirección Es esta Liclony Como podrán ver Vamos a ponerlo por acá O acá Y aquí está el nombre Que me dio La compañía Punto com Y el nombre de Galería Donde está Ya este Esta galería Que vemos acá Si yo Copiara esto De acá Fíjense ustedes Y abro otro Navegador Vamos a poner El navegador De Safari Aquí está El navegador De Safari Fíjense Y pongo esta dirección Como se la podría dar A cualquier persona Ahí está Vean Y le doy Enter Fíjense lo que pasa Aparece Mi galería Esta misma dirección La puedo poner En una En un sitio web Lo puedo poner Eh Mandarlo por correo A un amigo Y el nada más Va a hacer clic Para ponerlo Por ejemplo Vamos a hacer Otra prueba Para que ustedes vean Este es mi Correo Y vamos a suponer Que acá pongo Me lo voy a enviar A mi mismo Para que ustedes vean Acá está Ya me pasé Aquí está Asunto Prueba Vamos a ponerle Y solamente Voy a pegar La dirección Ahí está Fíjense ustedes Y lo voy a enviar Ya lo envié Y debe llegarme Inmediatamente A mi correo Déjame Veo Aquí está En lo que llega Voy a esperar Que llegue Para que ustedes No esperen mucho Y en el momento Que llegue Vamos a continuar Con el tutorial Ahí está Fíjense ustedes Ya llegó Dice prueba Le hago clic Aquí está el link Como podrán ver Si yo le hago Este clic A este link Y cualquier persona Que lo haga Va a abrir Mi galería Fíjense que es sensacional Esto Espero que lo hayan Comprendido Vamos a hacer ahora Un ejemplo Voy a quitar todo esto Con una página De blog Aquí está Un blog Que tengo aquí Vamos a cerrarlo Un poco más Para que ustedes Lo puedan ver Completo Cuando quieran También pueden Entrar a este blog Son los tutoriales De Lightroom Y voy a poner Nueva entrada Y en nueva entrada Vamos a poner Título de entrada Ejemplo De mi galería Web Y aquí Vamos a poner Haz Clic En el siguiente Link Y ponemos el link Que estamos usando Entonces este link Lo señalamos Y lo ponemos Como enlace Nos sale esto Editar Le ponemos Pegar Ahí está Y le ponemos Aceptar Ahí está esto Entonces Lo guardamos Le ponemos Vista previa Ejemplo De mi galería Web Aquí apareció Vamos a regresarnos A lo que es Le ponemos Publicar Lo está publicando Aquí está Y voy a irme A lo que es El Veret Blog Ahí tienen ustedes Ejemplo De mi galería Web Si ustedes Le hacen Clic Aquí Fíjense Ustedes Inmediatamente Va A mi galería Y funciona Perfectamente Como vimos En el Lightroom Entonces Aquí tienen Ya ustedes El ejemplo De como pueden Poner Este link En cualquier lado Y solo Las personas Le harán Clic Y aparecerá Perfectamente Fíjense Y imagínense Todas las ventajas Que tenemos Cuando usamos El módulo web Para mostrar Nuestras fotografías En cualquier lado Y en cualquier forma Lo importante Aquí como siempre Les dije Desde un principio Y los que no recuerden Vean las Tutoriales Del principio Es conseguir Un hosting Que nos dé El servicio FTP Si ustedes Están trabajando En algún lado En una empresa Y quieren Implementar Esto Hablen Con el De sistemas Si son Fotógrafos Independientes Hablen Con las personas De su sitio Web Que les dan El servicio De hosting Para poder Tener Correctamente Todos los datos Si esta información Les parece útil Por favor Compartan Este tutorial Para que más Personas Se beneficien Con esta Información Hemos visto Con esto Todo el procedimiento Para nuestras Galerías Web Vimos Vimos Todas las Formas Nada más Nos falta Decir Que también Esta misma Que estamos Viendo ahora Podemos Convertirla En Galería Flash Entonces Podría yo Ir A mi Navegador De plantillas Y buscar Y buscar Como vimos La que nosotros Creamos De otro Tipo Un negro Puro Por ejemplo Podría ser Este Y lo único Que tendríamos Que hacer Es hacer Todo el Procedimiento Y designar Con una Subcarpeta Donde vamos A poner Esta galería Pero es El mismo Procedimiento Con esto Terminamos Lo que es Toda la serie De Lightroom 5 Serie 5 De El módulo web Espero que les haya gustado Cumplimos con cada uno De los puntos De nuestro temario Próximamente En este espacio Va a haber Otra serie De tutoriales Enfocados A lo que a ustedes Tanto les gusta La fotografía Próximamente En una nueva serie Para todos ustedes Muchas gracias A todos Por su atención Y hasta luego